Hola, buenas tardes de sábado. Pues aquí seguimos encerrados, entonces vale la pena hacer cualquier cantidad de cosas que nos hagan regocijarnos en el alma. Hoy se me ocurría, mientras me daba cuenta de qué variedad de tendencias fundamentalistas uso para proporcionarme tranquilidad cuando siento incertidumbre, pensé que a lo mejor hablar de esto era interesante, o sea, hacer un podcast cortito, ligero, que explique cómo yo intento de manera caótica aferrarme a determinadas posiciones o creencias para poderle dar una buena explicación a la realidad. Y desde ese lugar me muestro muy indispuesta a tolerar la incertidumbre o la incomodidad de permanecer abierta a otras posibilidades que trae la vida o que yo no he ni siquiera detectado, ni en mí ni en los demás. Entonces, me caché de repente agarrándome a una opinión mía como si me pudiera parar en alguna tribuna personal y desde ahí dogmáticamente dar una clase de cómo me encasillé en una identidad fija, en una imagen inamovible de mí misma, como una persona buena, digna, como que me di un poco de hueva, o sea, me volteé a ver y pensé que lo menos ligero en mí, pues era eso. Así es que empecé a cuestionarme acerca de mi identidad o lo que yo creía que yo era, ¿no? Entonces, me caché y me descubrí con una identidad fija, previamente establecida y de lo único de lo que me tenía que, según yo, hacer cargo, ocuparme, era de reorganizar la realidad porque no se ajustaba a mi punto de vista. Entonces, parecía que yo tenía que mover el afuera para poder sentirme quieta adentro. Así es que por más que yo me considere o no una persona agradable o flexible o de mente abierta o razonable o con el corazón en la mano y que la chingada, de repente también me he podido ver cómo eso o esa idea de mí afecta mi comportamiento, o sea, cómo me quedo con la idea de que lo que yo haga surgiría desde esa idea que tengo mía preconcebida de quién soy. Eso es vivir en negación. O sea, no me llega nada, nada de los demás ni del entorno que no encaje en la imagen que me he forjado de mí. Pero eso también incluye las cosas positivas. Entonces, ¿cómo se ve esto? O sea, nada se puede colar a través de una imagen prefija, de mí. No puedo aceptar nada que no encaje con la idea que tengo de mí misma. Y entonces, eso que en innumerables filosofías se llama el apego al yo, se define como una noción petrificada de la imagen de uno mismo. Es la forma en la que tenemos de arraigarnos a una base firme en un mundo que de manera permanente está cambiando. Y hay mil técnicas en teoría para desapegarnos o desprendernos del yo y encontrar así, vernos con más claridad o darme cuenta de lo arraigada que está la opinión que tengo de mí, del mundo, de lo que me rodea, de la gente. Entonces, normalmente el primer embate a la propia imagen se ve precipitado por una crisis. Eso quiere decir que cuando las cosas se empiezan a desmoronar en la vida, como me ha pasado a mí mil veces, y pienso que el mundo que yo conocía se está haciendo pedazos, me aquieto tantito y pienso que en realidad lo que se está derrumbando es la imagen que tengo yo de mí. Eso debería de ser motivo de celebración o de desgracia. Entonces, imagínense que yo de repente, en este objetivo de cambio constante y de transformación obsesiva que me agarró hace unos años, me encanta andarme desenmascarando, o sea, me encanta voltearme a ver y derrocar la imagen preconcebida mía del minuto anterior, del año anterior, del momento presente, y así poderme despojar de una armadura que traigo como si fuera resguardo, porque me da pánico encontrarme de frente a lo desconocido. Así es que si yo vivo la crisis esta que se provoca cuando las cosas cambian y cuando la vida no es lo que yo pensaba que era y cuando la imagen de mí no tiene nada que ver con la realidad, de repente se cristaliza una idea como muy franca y dice que yo sufro a causa de la imagen propia de la que tengo de mí. Entonces, imagínense qué tragedia, porque si lo analizo con más profundidad, podría decir que la verdadera causa de mi sufrimiento es que no soy capaz de tolerar la incertidumbre o que pienso que es perfectamente razonable y normal negar la falta de arraigo firme, consistente, sobre la que yo necesito apoyar mi condición, o sea, lo que inventé que yo se supone que soy. Ese apego al yo es la forma más eficiente que tenemos de negar la realidad, o sea, de negar la vida, porque la vida es cambio y es suspenso y siempre está en constante evolución y nunca se queda estática. Así es que una vez que yo me encasillo en una imagen de lo que se supone que soy y ha sido yo, no, pues es que así soy yo, entonces lo veo todo como una pinche amenaza, o sea, como una oportunidad para reforzar mi autoimagen y entonces así ya no me importa nada, me importa nada más permanecer inamovible en la idea que yo tengo de mí. Así es que sea lo que sea que yo descubra, me vuelvo indiferente ante lo que ponga en peligro mi propia imagen. Las ideas fijas que tenemos sobre nosotros mismos constituyen entonces nuestra falsa seguridad y una seguridad así medio precaria lo que hace es que aleja a la gente a mi alrededor, porque pasa que cuando alguien nos cae bien se debe a que me hace sentir a gusto, eso quiere decir que no se entromete en mi camino ni perturbe a mi propia imagen y entonces la acepto, acepto a esa persona con buena gana, así a toda madre que no sé qué, pero por el contrario cuando no congenio con alguien porque no está en mi rollo y no quiere venir a reforzar mi autoimagen, de pronto no quiero tener nada que ver con esa persona, o sea, la verdad es que lo que pone en peligro es mi imagen preestablecida, entonces me siento incómoda en presencia de esa gente porque pues no responde como yo esperaba y no me deja funcionar de la manera que yo quiero y entonces normalmente vemos a la gente que no nos gusta como un enemigo, pero pues la verdad es que esa pinche gente es bien importante en nuestras vidas porque es la gente que más me enseña de mí, o sea, son como enviados ahí que aparecen justo cuando los necesito para hacerme ver cómo otra vez estoy estancada o atrapada, atascada en la idea de quién soy, o sea, en mi imagen personal con la que tanto yo me he identificado, entonces, ¿qué pasa si me desarraigo? O sea, si acepto la ambigüedad de estar viva y me vuelvo ligera soltando el apego que tengo a cosas, circunstancias, formas de pensar, maneras de comportarme, circunstancias personales de vida, entonces cuando yo me cacho ahí y cuando no me gusta y no quiero y siento que no necesito y quiero que desaparezca, tengo que frenar porque ese sería como el termómetro del aferramiento al yo, o sea, cuando yo me resisto y tengo un juicio y una opinión al respecto del exterior o de lo que el exterior provoca en mí o de lo que una u otra persona generan en mi espacio como incomodidad, puedo nada más desapropiarme de mi opinión y de mi juicio y entonces me adapto, o sea, me pongo ahí para ver qué es lo que necesito desaprender, o sea, qué es lo que me está incomodando de mí y de la idea que tengo de mí que se puso en tela de juicio en el momento que alguien no está de acuerdo conmigo. Entonces, cuando yo puedo acercarme a algo que no me da placer y sentir alivio porque me cacho, porque me confronto, porque me alejo del apego, de esa necesidad espantosa, crítica, de algo que no va de acuerdo a lo que yo esperaba, entonces imagínense que ahí me perturbo y entonces me encabrono, me dan celos, me lleno de culpas, reprocho, chingaderas, me siento muy insegura, entonces esa incomodidad, esa sensación de que todo se descoloca porque las cosas no están como deberían de estar, porque quiero o que duren más o que no duren, es como una experiencia muy de las tripas, o sea, está como muy puesta en la reactividad del ser, y en términos del taller se llama reestimulación. Cuando yo me reestimulo es cuando voy a otro lugar, traigo chingaderas del pasado o de mis recuerdos o de una vida, las pongo en presente y creo que me están volviendo a pasar, entonces lo único que me está volviendo a pasar es que eso que apareció de manera imprevista e involuntaria constituye una respuesta habitual en mí cuando yo me siento muy insegura, o sea, cuando me veo atrapada por una sensación que dice que me urge que se alivie mi incomodidad, cuando nosotros nos queremos poner a aliviar incomodidades, pues es la manera más rápida que tenemos de autodestruirnos, es una como reacción inmediata que quiere acallar mi estado exasperada, así mi sensación de absoluto desacomodo interno. Entonces cuando yo logro hacer las paces con esto y me hago cargo de esta idea tan increíblemente alentadora que dice que yo no soy yo, yo hoy solo me concibo como la idea de mí, o sea, es la idea que yo tengo de mí sobre la que trabajo, entonces la tengo que soltar, pero eso se hace todos los días, tenemos que estar soltando la idea que tenemos de nosotros, preconcebida, armada, estructurada y aparentemente sólida, puesta en un presente que está totalmente en transformación y cambio y cambiar y transformarme con él, o sea, debería de poder reedificar, reinventar o reconstruir me y yo en presente para poder sentir fluidez y ligereza, entonces cada vez que sientan que están pasando por una crisis como la del momento presente, en donde lo que pasa es que no nos gusta, o sea, no me gusta el estado emocional de soledad o de depresión o de ansiedad, y yo lo que debería de hacer es abrirme totalmente a la sensación esta del presente, dejando de lado todo tipo de interpretaciones mentales, entonces lo deberían de aceptar cuál es, ¿a qué me refiero con esto? que cuando yo puedo dirigir toda mi atención de regreso hacia mí, en lugar de estar volteando a ver hacia afuera, en donde no puedo cambiar nada, más que comprometerme con mi propio bienestar, porque en el último de los casos lo único que importa es que yo pueda responsablemente ocuparme de lo que me toca y esa sería yo, todo tipo de ideas sobre lo que va bien o va mal en la vida se disuelven y desaparecerían. Así es que si podemos aplicar esto por lo menos esta semana para ver qué pasa y podemos desplazar nuestro desacomodo hacia un plano interior que diga que el encierro no significa nada, si yo lo que no tengo es una idea del encierro, o sea, significaría el momento presente, pero si yo tengo una opinión y un juicio de todo del coronavirus, de sus efectos, del encierro, de la desgracia, de la economía, de mi participación familiar, de mi desempeño laboral, tengo opiniones de todo y juicios de todo, si entienden que eso es lo único que hace es confrontar de manera regular todavía más incipiente la idea que tengo fabricada de mí, de cómo debería yo de estar trabajando, dónde debería estar en este momento, qué debería de estar comiendo, con qué gente me debería estar relacionando, dónde debería de vivir, y entonces lo que pasa es que la sensación física que eso me provoca es desaliento, bueno, es mi interpretación del momento presente lo que me desalienta, pues vamos a quitarla, vamos a tratar de experimentarla por un minuto y medio si es que tenemos capacidad de hacerlo y ya soltarlo, o sea, déjense sufrir un minuto y medio con cronómetro y a la chingada lo que sigue, porque lo que queremos es empezar a vivir, o sea, queremos poder hacernos cargo de reforzar nuestro hábito de estar vivos de aquí y hasta el día que tengamos que morir, entonces, aquí les dejo esto, les mando besos, espero grabarles más, con más frecuencia próximamente, ya les mandaré a información de dónde pueden accesar más material y así, pero por lo pronto, buen fin de semana, les mando muchos besos, gracias por escucharme, chao, bye.